Era hora de poner en práctica todo lo aprendido. Juan Pablo contaba con un modelo para la aplicación de conocimientos. ¿No tiene miedo ahí de alguna cortadora? Pues confío en ellos y que el maestro les haya enseñado bien. La panadería juvenil también esperaba ansiosamente a sus clientes. Lo que más me llamó la atención a mí fue hacer el pan. Y fue una de las cosas que distraen bastante y son buenas para nosotros. Muy concentrada, Daniela hacía su trabajo. La elaboración de bisutería se ha convertido en su fuerte. Tanto que antes dar forma a una pulsera le llevaba media hora. Y hoy ese tiempo se ha reducido a 15 minutos. ¿Qué tipo de pulseras hace usted? Son de tres hilos con piedritas, collares, atrapasueños. Al Centro Escolar para Sordos de Cujutepeque llegó el taller de carpintería. Donde sus estudiantes convirtieron trozos de madera en llamativos adornos. Trabajaron diferentes formas de carpintería. Siempre tres horas diarias y fueron tres semanas. Eso es por mencionar algunos casos del programa Escuelas Abiertas para la Convivencia. Con este se permite que los estudiantes aprendan oficios que les despierte el espíritu de emprendimiento. Y así mantenerlos alejados de las pandillas. Estos niños aprovecharon al máximo su tiempo. Han mejorado sus habilidades, sus destrezas. Y eso les va a servir en su vida. Logramos no solo tener a 325 escuelas, sino que pasar de 400 escuelas y más de 200.000 estudiantes. El cargo de los costos de esta inversión, 600.000 dólares de la contribución especial con cargo a la telefonía. Y alrededor de 500.000 dólares con cargo al presupuesto de la Dirección Nacional de Programas Sociales del Ministerio de Educación. Entre tanta oferta, algunos se inclinaron por comprobar los resultados en el área de belleza. En la que se encontraban decorados de uñas por un dólar y hasta faciales por dos dólares. Para El Noticiero, Wendy Hernández.